El día de hoy te voy a mostrar un terreno a 160 mil pesos el metro cuadrado en una de las zonas más exclusivas del Valle del Cauca y donde por cierto nosotros hemos comprado también terreno entonces vas a ser nuestro vecino porque hay una visión muy interesante acerca de este proyecto de inversión entonces este es el terreno que le voy a vender que te estoy ofreciendo de 1670 metros cuadrados tiene un frente aproximado de 45 metros por alrededor de 39 metros completamente plano este terreno es muy bacano porque es un terreno esquinero y es el tercer terreno que tenemos desde la portería que está en el lugar de allá portería que estás viendo ahí que estamos construyendo importante que sepas que el recorrido desde Ginebra Valle donde se celebra el mono en uñas pirucha conocido a nivel nacional en donde se vende el mejor sancocho en leña de Colombia pues el recorrido completo desde el pueblo hasta acá lo hicimos y te lo voy a dejar en un vídeo que dice recorrido completo entonces anda y lo miras es muy importante que sepas que en Ginebra vas a conseguir banco corresponsal de Bancolombia banco de Bogotá, conseguir surti familiar, ara, tiene alcaldía propia amor imagínate que tiene alcaldía propia, iglesia, parque, el parque está en remodelación ahora bien ya que te dije un poco más de contexto sabes que Ginebra es bastante conocido y es muy demasiado turístico entonces aquí esta parcelación la vamos a entregar ya en este momento tenemos las conexiones a agua que vienen incluso aquí el lote que vas a comprar ven para acá ya tiene la disponibilidad de agua en este lugar de acá tenemos autorización para el pozo séptico vamos a colocar ya la disponibilidad de energía eléctrica la vamos a colocar nosotros mismos es decir que no va a ser del municipio es mucho más rápido vamos a entregarte las vías asfaltadas amor fíjate una cosa en este momento me vas a comprar este terreno en 160 mil pesos metro cuadrado siempre donde nosotros nos metemos a invertir porque ya invertimos y donde nos metemos a publicar y acreditar la zona comienza a subir el valor del metro cuadrado entonces este valor del metro cuadrado ahorita está en 160 mil pesos pero cuando nosotros pavimentemos este valor del metro cuadrado te va a quedar divinamente en 250 mil hasta 300 mil pesos el valor del metro cuadrado importante que sepas que cada vez que nosotros vendemos un determinado número de terrenos comenzamos a subirle el valor al metro cuadrado esto quiere decir que si en este momento me compras este terreno y decides invertir pues muy probablemente en unos 2 o 3 o 4 meses el terreno lo puedas vender ya incluso más costoso aprovechando que tenemos disponibilidad de todos los lotes hasta la fecha de hoy nosotros fuimos los primeros ¿en qué pirucha? en comprar en invertir fuimos los primeros compramos el primer terreno en terreno estamos muy contentos ahora bien este terreno es esquinero y fíjate que de aquí para allá vamos a tener acceso a un lago en donde hay peces hay patos son 2 mil 2.1 hectáreas o 21 mil metros cuadrados de lago ese va a quedar ahí se va a preservar allí ¿qué vamos a hacer al lado del lago? vamos a hacer canchas de básquet vamos a tener toda la parte de esparcimiento importante que sepas que ahí estás viendo una reserva esa reserva está hacia allá y toda esa reserva va a ser como un corredor donde las personas van a poder ejercitarse tenemos terrenos al lado también de esa reserva son terrenos que más adelante van a costar mucho más dinero importante que sepas que la inversión es muy buena es muy rentable incluso este era el lote que íbamos a comprar ¿no pirucha? este lote es muy bacano actualmente pasa una sequía por aquí la sequía la van a trasladar como van a trasladar la sequía por otra parte que está estamos haciendo de forma superficial nos vamos para donde está el agua pirucha y fuimos y compramos allá importante que sepas que si a lo mejor quieres que esa sequía te pase por un lindero tenemos todos los lotes que están ahí bordeando esa sequía que más adelante va a bajar por agua disponibles incluso el terreno que nosotros compramos séptimo cielo se va a llamar el proyecto está colindando con esa sequía pirucha ¿cómo la ves pirucha? ¿cómo la ven compita? a mí me encanta Ginebra Valle del Cauca siempre le he dicho a mi esposa que Ginebra Valle del Cauca siempre le decía ¿no? me gustaría vivir porque se ven las casas bonitas y todo y fíjate que ya gracias a Dios se dio la oportunidad ahora bien ese terreno como le dije 1680 metros cuadrados todo en superficie plana esquinero aquí vas a poder construir tu casa de lujo no vamos a permitir la construcción de casas prefabricadas si tú ya necesitas tema para casas prefabricadas tenemos otros terrenos más económicos terrenos de 90 millones de 95 millones de pesos desde mil metros cuadrados pero aquí no vamos a permitir construcción de casas prefabricadas aquí puedes hacer una casa de un piso con piscina parqueadero estacionamiento cubierto incluso el nivel freático es tan bueno pirucha que vos aquí haces un aljibe a 12 metros y encontrás agua no menos a 6 metros y encontrás agua pero es importante que sepas que vamos a tener o ya tenemos la disponibilidad de acueducto agua completamente potable ahora bien si vos a lo mejor le quieres comprar a tu mamá a tu papá o quieren reunirse una familia pues grande en comprar ahí estás viendo las tomas aéreas todos esos lotes están disponibles excepto séptimo cielo que es el primer terreno ahí en la portería ese terreno ya es de nosotros y los que compren alrededor de esos terrenos pues van a ser nuestros queridísimo vecinos voy a ser ahumados ¿no pirucha? entonces invierte ya mismo recuerda también que si quieres ser parte de mi grupo selectivo de compitas inversionistas nos puedes escribir a través de este correo electrónico en donde es comunicación directa y nos hacemos una entrevista nos conocemos un poco mejor miramos quiénes son ustedes quién soy yo y pues finalmente ahí miraremos si decides invertir finalmente con nosotros es un grupo muy selectivo en donde vamos a seleccionar cuidadosamente los compitas inversionistas para hacer una bolsa ¿cierto? y hacer un empuje fuertemente en inversiones ahora bien tenemos unas opciones bastante interesantes de inversiones que solamente se las exponemos a los compitas inversionistas pirucha entonces te espero por allá en la parte de abajo ¿te gustaría o no te gustaría vivir en Ginebra donde se celebra el mono Núñez en donde se come o se toma el mejor sancocho en leña de Colombia? Dios los bendiga ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!